Me amo y me acepto exactamente como soy en este momento. Mi amor propio crece constantemente y se refleja en mis acciones. Soy merecedor o merecedora de amor y respeto tanto de los demás como de mí mismo. Cada día descubro nuevas razones para amar profundamente. Mi valía no depende de la aprobación de los demás. Me apague por mí mismo. Mi ser y valía amor y luz creando un espacio positivo en el alrededor. La autenticidad es un medio totales. Me acepto junto a todos mis interacción. Me recupir a mi cogerencia, mi vida es típica y emocional. Mi diálogo interno tiene palabras amables y muy orgullosos. Soy una persona maravillosa, única y firme de todas las cosas que me han dado. La compasión es la misma, se me misma, muy tremendo. La compasión es la misma, muy orgullosos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.